A María del Carmen, a bailarines, a coreografo Marvin Serrato, a... Bueno, en fin, a todo realmente lo que tenían que ver algo con ese video por habernos dejado estorbarles el día de ayer pues para que les pudiéramos traer estas tomas. Como les digo, fuimos el único medio aparte del blog oficial de Chevy Shayla que le mandamos saludos a ellos, que también son los autores del blog de Gusto Honduras y gracias a ellos pues nosotros tenemos las fotos que no sé si nadie me las puede mostrar nada más así a lo rapidón, ahí pues están las fotos del making the video de Báilame que ahí nuevamente le agradecemos, ya están ahí en el grupo de Facebook de Pide Tu Música tal vez si ya primero iba cambiando la... ahí école ahí está pues Sherry en la parte que no pudimos grabarle que estaba pues en una Harley y realmente pues fue bueno, ¿verdad? ahí pues con Sherry estábamos en el making the video como les dijimos ayer estaba bastante cansada las gemelas, ¿para qué? Sherry antes de poder bailar ahí a ver si me cambian a la siguiente esa parte no la pudimos grabar ya porque se vio ya bastante entrada a la noche y nosotros nos pudimos, solo le pudimos acompañar como 4 horas aproximadamente ahí está el equipo de producción ahí sin querer ofender a nadie la persona que está en silla de ruedas para todas las personas que dicen de que no, no pueden hacer nada o hacer algo el señor que está ahí en silla de ruedas es el director del video que vino desde Guatemala para hacer pues este video así que muchísimas felicidades y qué buen trabajo está haciendo porque cualquier detallito el pelo, que las luces, que la ubicación, todo está muy atento y para qué felicidades y muchísimas gracias por apoyar el talento nacional, ¿verdad? ahí pues pueden disfrutar las fotos del making the video y también pues las fotos de los demás invitados de todos, ya vamos a subir la promo de Pide Tu Música y la vamos a subir a Facebook para que la puedan ver también ahí vía Facebook, ahí solo tienen que meterse ahí a su cuenta de Facebook buscar en Valga la Rundancia, en el sitio de búsqueda Pide Tu Música y ahí nos van a encontrar ahí sencillo pueden ingresar al grupo ahí se ingresan pues cada día más personas así que les agradecemos a todas las personas que se están ingresando yo me retiro por el día de hoy señores gracias por haberme acompañado espero que hayan disfrutado de Pide Tu Música y nada más pues agradecerle a mi equipo verdad que los puse de correr por la llamada de Genio, todo este asunto pero muchísimas gracias y Dios Primero nos encontramos en punto de las 4 de la tarde el día de mañana con más de Pide Tu Música gracias por haberme acompañado, se me cuidan